Propiedad de Cristo, Él me liberó Estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo En el segmento Predicando Hoy Mis hermanos, y es que San Pablo compara la vida del cristiano con la carrera de un atleta ¿Hasta dónde el cristiano debe de exigirse? ¿Qué cosas debe de quitar? ¿Qué cosas debe de poner? ¿Qué cosas debe de alcanzar? Aquellas cosas que nos hacen bien, aquellas cosas que simplemente no nos ayudan en esta carrera Donde se nos exige mucho, porque el amor de Dios es tan grande, Dios es tan bueno Y nos da tantas cosas buenas, que así mismo el Señor también nos exige mucho Pero todo eso es un plan de su perfecto y verdadero amor para que seamos agradables a Él Por eso yo te invito a que tú tomes tu urbano en este momento Y leamos la primera lectura que está tomada de 1 Corintios 9, 24-26 1 Corintios 9, 24-26 ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? Nos dice No han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio Corran pues de tal modo que lo consigan Y en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa Y todo lo hacen para lograr la corona que se marchita Mientras que la nuestra no se marchita Así que no quiero correr sin preparación Ni boxear dando golpes en el aire Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control No sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado Palabra del Señor Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Bendito sea Dios Wow, y esta palabra el apóstol Pablo está comparando la vida del cristiano con una carrera Y dice San Pablo corran pues de tal manera que puedan conseguir ese premio O sea en una carrera normal, en una competencia todos se preparan Y uno solo es quien gana el premio Bendito sea Dios Y dice corran pues de tal manera que ustedes puedan alcanzar ese premio La diferencia a nosotros los cristianos es que tenemos la oportunidad Porque ya el Señor está preparando la morada No para uno solo sino para muchos de nosotros Muchos de los que hemos dicho que si el Señor Y el apóstol Pablo nos está diciendo Queremos lo mejor de nosotros en nuestra carrera espiritual En nuestra vida espiritual Así como otros se esfuerzan, dan lo mejor de si A veces nosotros damos el todo por el todo para hacer otras cosas Así también en nuestra vida cristiana Debemos de dar lo mejor de nosotros Debemos de tener la mejor preparación Debemos ejercitarnos bendito sea Dios Con la palabra de Dios Con la oración, con el ayuno Hay tantas herramientas que el Señor nos ha dado Bendito sea Dios con la Eucaristía Para nosotros ejercitarnos, fortalecernos Y prepararnos para esta gran carrera de la vida Bendito sea Dios donde nos espera esta gran corona de la vida Que es la vida eterna Bendito sea Dios Bendito sea su nombre Por eso nos dice también la palabra en Filipenses 3 Filipenses 3, 12, 17 Nos dice No creo haber conseguido ya la meta Ni me considero un perfecto Sino que prosigo mi carrera para conquistarla Como ya he sido conquistado por Cristo No hermanos Yo no me creo todavía calificado Pero para mí Ahora solo vale lo que está adelante Y olvidando lo que dejé atrás Corro hacia la meta Con los ojos puestos en el premio Bendito sea Dios De la vocación celestial Que es llamada de Dios en Cristo Jesús Todos nosotros Si somos de los perfectos Tenemos que pensar así Y no ven todavía las cosas de esta forma Todavía Dios los iluminará Mientras tanto Sepamos conservar el terreno que hemos conquistado Sean imitadores míos hermanos Y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea Dios Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo Es que no debemos de sentirnos seguros A veces nos sentimos cómodos En una zona de confort Yo voy a la misa Yo voy al grupo de oración Yo hago tal o cual cosa Y nos sentimos seguros Bendito sea Dios Y la meta Nuestra meta es siempre querer más Yo recuerdo en un momento de mi vida Que alguien me dijo El Señor me hace sentir que debemos orar más Estábamos en un grupo En una comunidad Y esa persona me decía Debemos orar más Y yo decía Esa palabra no es para mí Porque yo estoy orando Yo estoy ayunando Yo estoy yendo a misa Yo estoy yendo al grupo de oración O sea todo está bien Bendito sea Dios Y esa persona me dijo lo siguiente Te voy a creer Cuando tú Cuando estés orando Y tú digas Yo quiero más de Dios ¿Sabe por qué? Hemos descubierto Que mientras más oramos Mientras más estamos en los pies del Señor Mientras más estamos a los pies de Cristo Mientras más estamos integrados Bendito sea Dios En esa vida espiritual En esa comunión con Cristo Siempre vamos a tener más sed de Él Siempre vamos a querer estar más con Él Porque cuando estamos en la presencia de Dios Niki Oye No queremos despegarnos Bendito sea Dios Y el apóstol Pablo nos está diciendo No se sientan seguros Sino sigan corriendo hacia esa meta Quiero que me enfoquen aquí Aquí tenemos una pista de carrera Bendito sea Dios Y la carrera del cristiano es lo siguiente Este es el carril que te toca Yo quiero que me enfoquen aquí debajo Este es el carril que te toca Tu meta es seguir avanzando Seguir hacia adelante Bendito sea Dios Sin importar lo que esté pasando a tu lado Seguir avanzando Sin importar que hayan obstáculos Sin importar lo que esté sucediendo alrededor Hasta alcanzar esa meta Que es la corona de la vida Que es nuestro Señor Jesucristo Bendito sea Dios Y le toca a Él A Él es quien le toca Darnos ese premio Esa medalla Ese último día de nuestra vida Bendito sea el Señor Amén Y así nos recomienda la palabra de Dios En segunda de Timoteo 4 Versículo 7 en adelante Donde nos dice He combatido el buen combate He terminado mi carrera He guardado lo que me confiaron Solo me queda recibir La corona de la vida santa Con la que me premiará Aquel día El Señor Juez Justo Y conmigo la recibirán Todos los que anhelaron Su venida gloriosa Palabra de Dios Amén La buena batalla He corrido mi carrera He hecho lo que tengo que hacer He seguido a Cristo Amén He seguido el ejemplo de Cristo Y ya le tocará a Él decidir Para Él es toda la gloria Toda la honra Y todo el honor Y así alcanzaremos Esa corona de la vida Y esa corona de la vida Que nos espera Bendito sea su nombre Así como decía también La palabra En el versículo anterior Sepamos conquistar El terreno Que ya Dios Nos regaló Esa corona es tuya Esa corona es mía Sepamos Atesorar eso Que ya está conquistado Por nuestro Cristo Jesús Que Dios te bendiga Y en breve Volvemos con más De Propiedad de Cristo TV Ahora vamos a recibir Un atleta De Cristo Y un atleta Que también se ejercita Bendito sea Dios Para la gloria de Dios Viene más Dios te bendiga No te muevas Porque en breve Volvemos con tu programa Propiedad de Cristo